Bueno chavales y chavarras de internet, ¿qué tal estáis? Bueno, pues hoy nos toca otro vídeo hablar de otro vídeo, ¿vale? de otro canal de YouTube en este caso vamos a programar un canal que se llama Constantina F.S. que lo lleva pues una muchacha chilena obviamente llamada Constantina pues según tengo por aquí apuntado pues tiene 19 vídeos subidos hasta ahora no son muchos, no los he visto todos no son bastantes, son casi 20 vídeos es un canal que se creó el 28 de junio del año 2016 el año pasado tiene 34.090 visitas tiene 821 suscriptores yo tengo poco más de 400 más o menos anda por el doble que yo ¿vale? es un canal pequeño ¿vale? y el género es blog pero claro hay que maquitar en esto un poco es decir, el género es blog ¿pero qué tipo de blog hace ella? bueno, no es un... está claro que no es un tipo de blog normales y corrientes sino que es algo más parecido quizás a lo que yo hago en mi canal ella lo habla de una manera lo explica de una manera pero es un poco lo que yo hago en mi canal ¿no? de señor Vituco de este canal, por cierto son vídeos donde básicamente de la misma manera que yo reflexiono de muchas cosas de la vida de muchas cosas que me pasan hablo de temas como el bullying de temas como el acoso de temas como el ciberacoso de las depresiones de esto y de lo otro aunque no lo hago mucho porque tampoco lo pretendo básicamente ella hace lo mismo hace la misma historia pero ella le lleva a un tema un poco más hardcore que es el tema de la fobia social ¿vale? que es, bueno según nos cuenta ella la fobia social es como que ella tiene pánico o tiene miedo a estar en un grupo de muchas personas no lo sé yo llamaría ahora fobia pero bueno eso de de tener miedo de estar con un grupo de personas creo que es la agorafobia o algo de eso ¿no? pero según cuenta ella ella distingue entre las agoraforias ella la distingue entre que una persona es incapaz de estar con otras personas sea en grupos pequeños o sea en grupos grandes pero ella sí puede estar con un grupo de personas siempre cuando sean pequeños ¿no? es como una especie de pequeña diferencia el tema esta bueno ella es chilena no he dicho el país de donde viene es de origen chilena británica porque estuvo viviendo en los Estados Unidos aunque ahora más o menos está en Chile no sé si de vacaciones o trabajando se va a venir aquí a vivir otra vez no sé pero está en Chile entonces básicamente lo que más llama la atención cuando la primera vez que la veas unos digan esta tía está mal de la puta cabeza está loca está loquísima no sé qué y otros pueden pensar como es mi caso de la naturalidad de la que habla de los temas ¿no? es una naturalidad que incluso a veces asusta porque son temas muy serios muy heavy muy hardcore pero lo habla de una manera muy natural demasiado natural diría yo de una manera muy tranquila de una manera muy sosegada y eso es hostias tiene su mérito porque tiene su mérito pero hostia tronco es como es un poco hardcore ¿no? se la ve que a veces le cuesta mucho hablar de las cosas en el último vídeo que ha subido hace poco se le ve que se atraganta como que parece que va a llorar no está llorando simplemente se atraganta un poco pero por lo demás hostias ahora de unos temas están muy chungos yo creo que el problema que tiene ella a la hora de afrontar los problemas es que siempre todos los vídeos son de lo mismo o sea ha hecho un vídeo hablando de de su vida con fobia social pero es que el anterior vídeo también ha hablado de su vida con fobia social y el anterior vídeo también ha hablado de su vida con fobia social no es un canal donde te pone donde te habla de la fobia social de cómo controlarla de cómo tratarla de cómo consejos que puedes tener simplemente nos habla de cómo ella pues va viviendo su día a día con este tipo de problemas de fobia social ¿no? lo que hace que sea bastante curioso sus vídeos son bastante repetitivos ¿vale? supongo que es como si por ejemplo qué sé yo es como si por ejemplo un pipo tiene un canal de cine y solo se centran en el cine de superhéroes ¿no? va a llegar un momento en que vas a acabar hasta los cojones hasta la polla de tantos superhéroes ¿no? es como si solamente tienes un canal de cine del oeste de western ¿no? y de ver un tío solamente hablando de cine western ¿no? otro de cine bélico y es solamente de cine bélico al final acá pasa las ceotas ¿no? pues ella es un poco lo mismo ¿no? habla de un solo tema pero no te planteas soluciones simplemente te cuenta lo que hace ella ¿no? que si tomo una medicación tomo un tratamiento de que si tengo peleas con mi pareja de que si me pongo nerviosa de que si no sé qué de que si no sé cuánto ¿no? entonces tampoco pone una solución al problema tampoco plantea que se puede hacer y siempre se repite mucho en los vídeos ¿no? luego otro problema que tiene es que no suele mirar mucho la pantalla es como que desvaría demasiado la verdad que desvaría habla siempre como girando mucho tal que habla no sé qué pues si me ha pasado eso me ha pasado lo otro pues no sé qué pues tal pues pum pum y te va como mirando para todos los lados ¿no? es un poco extraño no es que sea malo pero es un poco extraño ¿no? y esa naturalidad que tiene a veces asusta un poco yo a veces cuando veo hablar la verdad es que asusta un poco ¿no? porque es un poco es un poco hardcore ¿no? el tema de los que ella habla ¿no? no es como por ejemplo yo que pues un día te puedo hablar yo qué sé de depresión otro día te puedo hablar de ansiedad no te puedo hablar de yo qué sé de los gilipollas que está el mundo ¿no? yo qué sé ¿no? algún tema de actualidad alguna noticia de actualidad yo creo que vaya a su canal también estaría bien ¿no? y centrarse pues en buscar tipos por ejemplo de trastornos mentales ¿no? ella por ejemplo dice que también tiene trastornos de personalidad o bipolar o creo que no sé si era su madre pues estaría bien por ejemplo que hiciera un vídeo sobre trastornos bipolares o trastornos mentales ¿no? de esos trastornos mentales y cómo nos ve ella ¿no? como qué son para él y cómo no sé algo un poco más variado que no solamente la fobia social o que abarque varias cosas de la fobia social es que en todos los vídeos repiten siempre lo mismo ¿no? el mismo rollo la misma movida ¿no? llega un momento en que los vídeos se cansan ¿no? puedes ver perfectamente estos dos últimos vídeos que ha subido hace unos días y obviar perfectamente todos los demás vídeos no hace falta verlos más entonces es un poco quizás el problema que yo le veo ¿no? es normal teniendo en cuenta que es un youtuber pequeño una youtuber pequeña tiene un canal pequeño es normal tiene que crecer tiene que tomar un poco de 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 soltura a la hora de hacer los vídeos ¿no? pero por lo demás está bien es un tema que es interesante tengo que ver también más vídeos de este tipo porque a lo mejor hay gente que supongo que tendrá canales donde tratan esto también de fobia social y pero cómo afrontarla como tal como cual pero bueno ojo no estoy diciendo que la naturalidad con la que hablas se amaga es buena ¿no? es positiva pero a veces entre que miras a todos los lados y habla con esa calma con demasiada calma para donde está en serio asusta un poco pues claro es un poco creepy es un poco un poco asustadizo ¿no? pero bueno la chavala la hace bien o sea hay que tener un par no hay que tener 20 cojones para hacer lo que ella hace ¿no? y es un poco pues como hablamos anteriormente de Sara de Sara de Sara Galim es un poco también lo mismo bueno espero que os haya gustado este vídeo espero que os haya parecido por lo menos informativo os espero en más vídeos hablándonos de youtubers gracias desconecto y adiós